¿Estoy muerto? No lo sé. Nadie muere del todo. Yo me sentí morir. Yo me sentí morir. Y... Y ahora me siento renacer. A cada secuencia. Y cada día. Y más cuando estoy delante de mis compañeros. Que me hacen sentir la vida como si fuese el primer día de mi vida. Pero al margen de la broma. Y estamos insistiendo todos. Y el mensaje parece que casi todos los autores es el mismo. Es de redescubrimiento de la naturaleza del personaje. Porque todos han sufrido un movimiento de grado. Es verdad que hay un momento en el que tú reconectas con los mimbres de lo que se hizo en la primera y segunda temporada. Pero no hay ninguno de los personajes que esté en el mismo sitio donde estaban. No hay ninguno. O sea que da igual que esté muerto. Que esté vivo. O en las circunstancias en las que esté. Que por ahora no se pueden decir. Porque yo me he encontrado con todos los actores de la misma tesitura. Estoy intentando articular algo. Yo quería respetar mi personaje. Pero siento que no sé si tiene sentido o no. Y en eso cada uno se está reconfigurando. Es la mejor cosa que te puede pasar cuando estás en ficción televisiva. Yo creo estar vivo. ¿Cuándo empieza? Felicidad total. Sí. Bueno. Más o menos. Muy felices. ¿Qué estás hablando? Felicísimos. Felicísimos. Pero bueno. Este está un poco raro. El profesor siempre fue un tipo raro. Es raro. Entonces claro. Comentaba un poco la cosa de decir. Si el profesor ha sido tan nerd. Y tiene tantos problemas para relacionarse socialmente. Y hablábamos antes que Tokio en la primera temporada le pregunta incluso si es virgen. De repente se echa una novia. No puede ser la pareja perfecta este hombre. Tiene que tener sus desequilibrios. Pero es muy majo. Pero es muy majo. Raquel está enamoradísima. Sí. ¿Qué pasa? Que está ahí. Anda rumiando. Sí que es verdad. Que es una cosa que sí que hemos querido meterle al personaje. Y es esta cosa que tiene el profesor que es vengativo. Es un espíritu muy vengativo. Y que tiene sus principios y su modo de verlo ahí de cuando piensa que algo no es justo, que no es correcto. Intenta desde sí mismo decir esto de qué manera se podría solucionar. De qué forma puedo yo aportar algo para que esto varíe, cambie. Y yo creo que el profesor en el momento en que termina la segunda temporada y ha visto que él venía por 2.400 millones, se va con 900. Y además deja allí a Moscú, a Oslo y a Berlín. Yo creo que este hombre estaba deseando tener la excusa perfecta para volver. Y la detención de Río supone esa excusa maravillosa que él dice, vale, pues ahora vamos y vamos a por todas. Yo creo que en la relación con Raquel, que este tipo es un tipo que siempre lo tapa todo, que nunca sabe exactamente qué le pasa por dentro. O cree que lo tapa. O cree que lo tapa. Ella que deja todo, va, le busca y todo podría ser maravilloso en un paraíso, pero no está. Hay algo ahí que sigue estando chifriando. Bueno, es un cambio, es un cambio. No tan potente porque, bueno, la parte de acción y de peligro está ahí, en los dos lados. Y de resolutiva. Pero claro, lo que cambia ella es de entorno. O sea, de estar viviendo en una carpa con su, no sé, con su mando, con su espacio, parcela de poder, a pasar a una banda en la que todos son absolutamente desconocidos. Pues bueno, ella está buscando un poco su sitio. No está sola, por eso está. Pero bueno, está buscando un poco su sitio, eso creo yo. Y además, perdona, creo que hay un momento en el que ella no decide hacerse ladrona. Ella lo que decide es dejar su vida anterior y venirse a vivir con el profesor una vida de pareja pensando que no vamos a volver a atracar nada. Ahí está. Y de repente surge una cosa urgente y todos tenemos que... Sí. Que poner lo que nosotros podamos aportar en el plano. O sea, que tampoco es una decisión premeditada. No, no. Claro. Pues efectivamente desde otra perspectiva, desde otra faceta que hablábamos antes, ¿no? Que le damos al personaje cuando le sacas de su zona de confort, siempre es algo interesante cómo reaccionaría esta persona en esta situación, ¿no? Para él sería muchísimo más cómodo tenerlo todo bien atado. Lo que pasa es que le están torturando. Hay que reaccionar y hay que hacerlo rápido. Si fuera por el profesor, volvería a lo mejor 12 años después, cuando lo tuviera todo perfectamente atadito y demás. Pero este desconocimiento de según qué cosas a las que se enfrenta provoca esta turbulencia en el comportamiento del profesor y él mismo lo sufre, lo sufre muchísimo. Y hay momentos en los que no podemos hacer esto, tenemos que retrasarnos y no podemos. Entonces, tiene que tomar decisiones, a veces precipitadas, con las que a lo mejor si las hubiera pensado de una forma un poco más fría con más tiempo, no las hubiera tomado. Bueno, el Bela Chao... El Bela Chao está ahí. Es uno de los grandes hits, pero igual, no sé. Y nos han llegado versiones absolutamente de todo el planeta, versiones increíbles, maravillosas. Ahora vienen nuevos himnos. Sí. Hay más temazos. Sí. Hay más temazos. Perfecto. Hay uno brutal. Vale. Pues muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.